hola amigos del canal soy chapi bienvenidos acá a otro vídeo acá con doña silvia hoy no la dejamos ser ella y así pero con nosotros llevamos todo el día acá con doña silvia gracias a dios pues hay temas que tocar que mostrarle a las personas que han apoyado y pues es nuestro trabajo también llevarles el contenido a ustedes para alegrarles el día y que estén al pendiente de los proyectos y ver todos los vídeos que con sólo ver los vídeos ya están aportando al canal así que muchísimas gracias y que dios nos los bendiga y el día de hoy venimos a visitar a doña silvia a ver qué tal se me cuenta qué tal y así ya cómo está cuéntanos bien grande eso doña silvia feliz y nerviosa yo le dije yo le dije este alegre es el mejor ahorita les traigo trabajo en trabajo dice el niño el más grande ya va a saber esperar ahorita te voy a decir yo le entro a todo me dijo la noche esa es la actitud pues sí exactamente que bien doña silvia piensa que le va a pedir matrimonio moncho otra vez más y como no tengo anillo de repente hoy sí sí pues y por estar nerviosa muchas gracias a pedir matrimonio pronto pronto muy pronto pronto la argolla puede esperar cuando un tiempecito llegue dinero pues lo vamos a hacer no está perdiendo así se va a hacer eso mucho ok como muchas personas preguntan estás casada sí le digo yo pero con dónde está tu argolla dice sí pero usted sí se casó doña silvia sí ah pues sí yo sí estoy casada pero no tengo argolla no nos pusimos argolla ajá y eso la gente usted sabe que la gente como preguntan va pero y pues yo le digo que sí estoy casada pero más en adelante voy a tener mi argolla quiere decir que a usted se le toco un moncho y todo lo único que pues no tuvieron argolla no 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 tuvimos argolla tú tenías una oportunidad porque fue así sencillo así humildemente conforme Dios nos ayudó sí se hizo un pequeño almuerzo este llevamos este pagamos un viaje para para la nueva concepción porque nosotros fuimos a casar allá al pueblo porque si un licenciado o algo viene pues es más caro entonces nosotros pagamos un viaje para ir a la nueva y pues se fueron algunos testigos como personas así acercanas a nosotros también fueron los dos papás de ellos de Silvia mi esposa fue el papá y la mamá y algunos hermanos verdad ahora en el caso mío solo mi mamá fue yo creo que tu papá ya no está sí exacto mi papá ya no está mi mamá y mis hermanas verdad nos acompañaron y también algunos ahí compañeros de trabajo que me dijeron yo no siquiera me voy bueno y yo no vamos no fuimos pero así fue sencillo o sea ustedes fueron a casarse por el civil si por el civil por la iglesia no se han casado bien ah también es que el proceso es que primero usted se casa este por la iglesia ya de último ya cuando usted se ha casado por el civil si pues uno solo se casan por el civil ajá y no van a la iglesia o sea no se casan por la iglesia y algo otro pues se casan por el civil y por la iglesia bueno eso tengo entendido no sé si estoy mal o me equivoco bien bien así es pero nosotros estamos casados por el civil y por el iglesia y que iglesia se casaron donde ella persevera todavía a la iglesia de Jehová o sea que evangélico si por la iglesia por la iglesia por las dos leyes por las dos leyes que bueno doña Silvia verdad que es muy bueno realmente pues a veces como digo yo a veces aunque no tengan anillo ni nada pero que estén que le hayan entregado así que a Dios pues esa gran bendición es lo más importante porque pues hicieron las cosas correctas ahí sí que se casó por el civil verdad y por lo de la iglesia que es algo muy muy importante pero lo demás como hice mucho poco a poco vendrá sí poco a poco sí bueno ahora sí ahora sí agárrese todo la verdad es que son dos propuestas voy a empezar por una entonces no tan nerviosa doña Silvia no dice acá dile a doña Silvia si me regala a sus hijos y la Silvita yo sí me voy y la Silvita no te vas no no es eso la propuesta no 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 es una broma dice acabo de ver el video de los niños de Moncho y si doña Silvia me lo permite de adoptarlos como mi sobrino yo no tengo ningún sobrino esta propuesta viene de parte de Leticia Osorio la suscriptora que les regaló la bicicleta a los niños sí hola pero una preguntita yo ¿verdad? ¿ella quiere ser tía de solo mis hijos o de la familia entera? yo entendí que de los niños yo entendí que de los niños sí porque ella no tiene hermanas así me estaba contando anoche que hablé con ella por llamada y entonces me dijo que quería esto ya me lo dijo hace días pero como no tenía un video específico de ella entonces el día de hoy sí y pues le estoy haciendo la pregunta acá a doña Silvia que tomen la decisión los dos porque son una pareja entonces si desean que Leticia Osorio sea la tía de los niños de Moncha ya tienen madrina toda la familia ahora van a tener tía dos madrinas mire qué bendición madrina dos ajá entonces ahora va a tener digamos tía ahí que se pasa Silvita porque eso es lo muy importante que también tú puedas escuchar Silvita entonces aceptan la propuesta de que Leticia Osorio sea tía de todos los niños ala que dice usted encantada mi amor entonces Moncho y doña Silvia que son los más importantes todos juntos sí a la una a las dos vamos a decir todos juntos vale dice pues todos juntos sí a la una a las dos y a las tres sí sí que aceptamos sí aceptamos que sea nuestra tía que sea nuestra tía eso pues de mi parte encantado encantado la verdad gracias a todos por el aprecio que le han tenido a mi familia este la verdad que nunca nunca nos nunca nos llegamos a esperar de todo esto verdad y también felicito a mi esposa porque ella se armó de valor eso es un valor que ella tomó que Dios le dio bueno le puso en su mente verdad y ella pues dijo voy y llegó al equipo con Charly y pues gracias a Dios que Charly no le dijo no lo que él hizo la transmisión y luego todos ustedes que han conocido a mi esposa y así es como todo se vino después de la transmisión pues comenzaron a conocer acá la familia de doña Silvia yo creo que como todo un proceso se tardó un poquito pero cuando ya llegaron a conocer los suscriptores ahí comenzaron ellos a a conocerlos y a comenzarlos a apoyar yo yo siempre he dicho no es el tiempo de uno es el tiempo de Dios exactamente yo siempre he dicho eso cuando algo pues no sale o no está siempre he dicho yo bueno este es no es el tiempo de nosotros los humanos o el tiempo de uno pues acá del mundo que es el tiempo de Dios y el tiempo de Dios es perfecto y realmente es es el mejor el mejor tiempo que para la familia Silvia ahora ya tiene tía se llama Leticia Osorio si Leticia Osorio la que le regaló su sitio como olvidarla pues ya comenzó a mandar el regalo y no los ha apoyado bastante y no habían dicho que querían ser sus sobrinas todavía no entonces ella fue la que mandó esos o este mandó unos dinosaurios una muñeca para los niños también en biocomplex y la mandaron útiles útiles y nuestras bicicletas sí apoyado para el proyecto bueno entonces ahorita si viene la otra esa es la primera ya que aceptaron que ellos sean sus sobrinos que aceptan irse para los Estados Unidos todos todos tienen que ir para los Estados Unidos porque ya aceptaron si nos va a llevar me tiene que llevar a mí ah no pues se quede mucho no porque el chiste es que se lo vayan a todos de repente parece un mitillo que me va a decir va a decir Moncho como que se van vamos va a decir Moncho qué respuesta va a dar y si se atreve a iniciar con esto ok bueno entonces bueno Silvia escuchen para usted escúcheme bien por favor quiero que me dé una respuesta en el video no le hemos dicho nada para que ella se lleve la impresión y diga lo que salga de su corazón así es ok pues bien anoche como dije estaba hablando con Leticia y pues yo tengo cierta cantidad de dinero que siempre hablamos para ver qué se va a hacer entonces me dijo ella que le propusiera a Doña Silvia una venta una venta de comida yo le sugerí comida ¿por qué razón? porque ella quería tortillería pero acá en sí no se va a vender mucho entonces yo pienso que por el río que las personas bajan van los albañiles que están ahorita el propósito es que ella logre reunir algo para el proyecto de su casita ¿verdad? y para ayudarse también ella entonces una venta de tostadas panes no sé qué diga Doña Silvia va a ir pregunta formal para ella y pues la suscriptora me dio un fondo de dinero por si ella acepta decir que sí bueno Doña Silvia una subventa de comida sí yo siento que bueno o lo que usted desea o crea que se va a vender entonces ahí es decir yo ya tengo el dinero y usted después de que me diga sí entonces hago la entrega ¿verdad? para mí lo que es comer sí excelente ¿sabe por qué ella dice bueno no sé pero ahí nos corrí ahorita tiene gente trabajando acá de la doñilería y esa es una gran ventaja ellos refaccionan después unas tostaditas que pueden vender frescos o unas agüitas y tostadas o panes pienso yo pues y también hay poza mucha gente para el río ya viendo que usted vende por esos rostros pues llegarían a comprarle en el río da mucha hambre ahora tortillería acuérdate que está muy retirado la última casa y quién vendría hasta aquí uno busca lo más cerca hay que ser sincero como ella me dijo ustedes saben perfectamente cómo es el lugar evalúan el lugar y usted me puede dar sugerencias entonces yo vine y le dije mire tortillería quizás no funcionaría pero una venta de comida sí es más como que fácil porque mucha gente nos damos cuenta que baja sube baja sube al río entonces es un lugar que se transita mucho para el río y es como hoy viste que hoy mandaron a traer chamorra a los albañiles ajá y ya teniendo aquí a doña Silvia le comprarían a ella sí ajá entonces no sé qué dice doña Silvia a una tiendita ajá para mí está bien para mí está bien porque gracias a Dios mis nenas me apoyan también en lo en todo lo que hacemos ¿verdad? ajá mayormente iba a querer tiempo picar o algo ¿verdad? sí mis nenas me apoyan y con ese apoyo yo digo que sí sí estoy de acuerdo sí acepto sí acepto con esa alegría estando aquí si los domingos pues yo la puedo apoyar también porque no se me cae en la mano no claro ahí lo venía a comprar yo ya tengo uno sí a veces venimos de las casas sin desayunar entonces no está hambre sí cuando estemos aquí le vamos a apoyar en comprar lo hemos hecho en otros proyectos que han vendido lo hemos comprado ajá ahora y si no pues este igual cuando esté vendiendo y estemos descansando igual vamos a apoyar bueno ahora sí entonces voy a decir la cantidad de dinero que ella mandó se lo voy a entregar en sus manos no voy a decir hasta que mire el último billete pues sabrá la cantidad eso ella pidió que nos la llevemos a la nueva a que ella vaya a hacer la compra de lo que ella va a necesitar entonces le tiene que avisar doña Silvia que nos la vamos a llevar bueno doña Silvia así que ponga su cita y la voy a entregar línea esto acá hay uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve y veinte eso quiere decir que son dos mil quetzales para la venta de doña Silvia ala mira doña Silvia ya ve que hablábamos de las bendiciones de Dios gracias Leticia gracias por ser hermana por ser tía de mis hijos gracias y con todo mi corazón le digo que si aceptaron mis niños y yo estoy de acuerdo también en mi esposo y gracias por esto que Dios que me ayude y yo voy a orar antes de empezar a vender para que se vaya a mi venta como Dios quiera verdad gracias que Dios se lo multiplique y bendiciones en su vida bueno entonces nos alistamos doña Silvia y nos vamos a comprar nos vamos a grabar otro video de la compra y todo muchas gracias Leticia adiós bendiciones adiós adiós